Yo creo que se quiten las vestiduras, hermana, porque es que le vas a tornar, le vas a tornar. ¿Va caro? Sí, arranquemos con Carito. Esto, Carito, vamos. Ella que es hacer parte del grupo de los descoordinados. Yo creo que soy tan coordinada. Ay, qué dolor. Pero ya. ¿Ya? ¿Qué? A la una, a la dos, yo veré caro. ¿Y a las tres? No me presiones, por favor. ¡Tin! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Tin! ¡Tin! ¡Muy bien, muy bien! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ya tiempos! Hasta ahí llegó. ¡Chao! ¡60! ¡Ah, 60, 60 puntos! ¡Muy bien! ¡Tinó tres líneas! ¡Muy bien! ¡70! ¡Listo! ¿Y eso? Yo me declaré impedido para cuidar. ¿Y eso? Que nos olvidó la pasta de Condinol. ¡Hola, mejores! Hoy estoy yo en Coordino. Buenísimas, buenísimas, poncharrentería en Caracol Televisión. Don Julio Mario Santo Domingo, fallecido, industrial barranquillero, filántropo, promotor cultural, que justamente le regaló a Colombia y a Bogotá. Si en lo más sale la primera palabra. ¡CALORINA! ¡Uy! ¡Uy, no vale! No, yo era calentada, calentada. ¡Catalina, yo no valdría! No, pero eso es... No, porque salió cuando no había tocado. ¡Es más! ¡Te va a valer! ¿Cuántos pasos cuando te hubiera que hacer alguna? ¡Punto nomás! ¿Canto? El que gane tiene medio punto. ¡A ver, pues! ¡Cantamos! Juan. ¿El tío Iván Darío Vivo? ¡Ya, vamos a cantar! ¡El primero que canta! ¡Dale a tu cuerpo, alegría Macarena! ¡Dale a tu cuerpo, alegría Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Listo! ¿El DJ? ¡El DJ! El DJ. El DJ. Se marchitó, me marchó hoy. Yo sé perder. Pero... ¡Titi, como el aplor! ¡Cuáles son! Se da punto cinco. ¿A ver quién le cae? ¡Tamarindo seco! ¡Tamarindo seco! ¡Claro! ¡Tamarindo seco! ¡Tamarindo seco! ¡Yo ve arroyo! ¡Ah! ¡2.5! Y vamos a la una, a las dos y a las tres. No había ni salido. No había salido. Como la luz. Voy a contar hasta tres. No quiero conexiones con el más allá. Bendita la luz. Bendita la luz. Tú la misma. Si tú quieres bailar, sopa de carajón. Guatane y goslo. Yo, 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 yo. Copa de carajón. Copa de carajón está blanca. Cuatro puntos. No estorcando la silla. Te salió de un paro, dile eso. ¿Eh? 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 Una. ¿Luna? Uy, casi se va, papá. Juan quedó en el estudio de la red. Juan quedó en 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 la red. Que no fingí y le metí. Don Omar. Es exacto. ¿Ese es Don Omar? SÍ, 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 SÍ. DISEÑAS, COMO ES. CUANDO QUIERES. GRACIAS. IRA DEL DIT DI DI. ELLA PREFIERE NO NOMBRAR. ESTAMOS EN CONTACTO. TAMBIÉN. SEÑORAS, SEÑORES, 2.9. 4 ROSAS EN MIS MANOS. PERDONA POR OCULTARTE COSAS QUE ERAN IMPORTANTES. PERDONA, YO NO QUERÍA QUERER QUE NO PUEDO OLVIDAR. NO, NO. NO, NO. NO. ¿PODEMOS DECIRLA NOSOTROS? NO, PERO NO HAN DEJADO NI HABLAR. EL JARDINERO DE QUIÉ? DE BULFRIO VARGAS. 11 PUNTOS PARA LAS MUJERES Y LOS HOMBRES. VAMOS A VER SI COINCIDEN CON LAS... PASA. 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 TIENPO DE PROFETAS. AH, YA SÉ. ES DE RICKY MARTIN. PÉGATE. 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 PASA. 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 RITMOS MÚSICALES, LISTO. RITMOS MÚSICALES, LISTO. A LA UNA, A LAS 2 Y A LAS 3. TREZ. MAPALÉ. TWERKING, TWERKING. REGUETÓN. ZAMBA. CAN ROLL. TRES. VAMOS ASÍ. 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 FLAMENCO. SEIS. POR ACÁ. Siete. REGUE. ESPÉRE, PORQUE ESTÁN SABÍNDO UN DESÓLO. NO SÉ QUIÉN SÁ A DECIR QUÉ, PERO NO IMPORTA. SALSA. 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 ¿QUÉ ES ESO? ROCAN ROLL, TWIST. REGUEETÓN. RAP. PASO, PASO. MUCHO. PASO. MÁS DE 10. MÁS DE 10. MÁS DE 10. SE EMPATARON. SE EMPATARON. PORQUE ME VOY A GANAR. ¿QUÉ ES ESTO? OIGAN, DE UNA VER LE ADVIERTO LA SEÑORA DIRECTORA DE ESTE PROGRAMA QUE A MI NO ME PODO COMO COMO A BOGAR. ELLA. LO VAMOS A LOS PAPÁS. DESPÉS DE LA FIESTA DE LOS ME SIENTO CMO LOS PAPÁS QUE SE METEN A FIESTA DE LOS NIÑOS. YA SON LAS 12. VAMOS A VER UNA VUELTICA. VUELTICA Y YA VOLVEMOS. LAS NIÑAS VENCEDORAS. VUELTICA Y YA VOLVEMOS. BIEN, BIEN, BIEN. GRACIAS A USTEDES, QUIERO MANDAR UN SALUDO GRANDE A TODA LA GENTE QUE SIGUE A LORANGE, A JLO, A TODA LA COMUNIDAD LGBTI.